Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los alborotadores, los que ven las cosas de forma diferente, los que no les gustan las reglas. Podés elogiarlos, estar en desacuerdo con ellos, citarlos, no creerles, glorificarlos o minimizarlos. Lo único que no podés es ignorarlos, porque cambian las cosas. Ellos inventan, imaginan, se curan, exploran, crean, inspiran, empujan a la raza humana hacia adelante. Tal vez tienen que estar locos, de qué otra manera podés mirar un lienzo vacío y ver una obra de arte. O sentarte en silencio y escuchar una canción que nunca se escribió. Mientras que algunos los ven como locos, otros los vemos como genios. Porque la gente que está lo suficientemente loca como para pensar que puede cambiar el mundo, son los que lo cambian.